En el inicio del mantenimiento de caminos a Cacosechas. Queremos darles las gracias a nombre de la comunidad de Villas de Monte Carlo, al señor presidente, primera ocasión que tenemos un apoyo de un trienio. Le agradezco mucho todo lo que hace por las pequeñas comunidades como las de nosotros. Muchísimas gracias, señor presidente, y autoridades que los acompañan. Para esta administración no hay ni debe haber comunidades lejanas y comunidades cercanas, ni comunidades pequeñas ni comunidades grandes. Todas son Chiecla y todos tienen los mismos derechos. Muchísimas felicidades. Ojalá aprovechen este beneficio que les trae el presidente para todos, para el bien de todos. Estos caminos es en beneficio a toda la gente que siembra de temporal. Y bueno, desde luego que el ayuntamiento está en la mejor disposición de apoyarlos, como ustedes lo han visto. Yo siempre lo he dicho y sigo diciendo que en esta administración hay piso parejo y se está demostrando. Ayuntamiento de Chietla. Unidos por un mejor futuro.